Osar, qué frescura. ¡Qué aroma! ¡Qué frescura! Después del baño, en el deporte, en toda ocasión, me encanta talquearme con talco de sobrante. Osar. Híselo a mí por abajo, pero no importa. Por abajo, por arriba, como usted quiera. Pero use talco de sobrante, osar. Y ya sabe, huele a limpio. Mmm, huele a osar.